¿Cómo podemos escuchar la voz del Señor? La respuesta la da este domingo, el Evangelio de Juan, el cuarto domingo de Pascua, en el que el Señor se presenta como el buen pastor, la alegoría del buen pastor. Y el buen pastor es aquel que cuida de sus ovejas, pero lo primero que tiene que hacer es alimentarlas, darlas de beber, llevarlas a un sitio seguro. También el pastor cuida a las ovejas como un veterinario, les cuida las heridas, pero también él da su propia vida por las ovejas, guardándolas siempre del mal del lobo. Y es que el Señor nos llama a escuchar su voz. Vivimos en un mundo que escuchamos muchas voces, pero hay dos voces que tocan el corazón de la persona, una la de Dios y otra la del mal, la de Satanás, que también habla. Sabemos que Dios siempre nos llama a la esperanza, nos llama a mirar hacia adelante, pero sin embargo el mal nos hace mirar hacia atrás, viendo los fallos que hemos cometido en la vida, y también nos hace ver el futuro siempre con miedo. Y el Señor siempre nos llama a la esperanza, a no tener miedo, se lo dice a María, no temas. Y es que el Señor conoce nuestro nombre, por eso nos cuida, nos llama por nuestro nombre, somos de Él y nos llama a estar junto a Él. ¿Cómo podemos estar con el Señor? ¿Cómo podemos curar estas heridas? Por medio de los sacramentos, sabiendo de que Él ha dado su vida por nosotros, contra el mal siempre va a estar luchando. Por eso escuchemos su voz, por medio de la oración, por medio de las Escrituras, por medio de los sacramentos. Y es que el Señor es mi pastor, nada me falta, y siempre nos va a llevar a verdes praderas, va a seguir luchando siempre por nosotros. ¡Gracias!